El último enfrentamiento en Grove Street, el destino final de Lamar. En el corazón de los santos, Lamar y Franklin emprendieron una misión audaz, recuperar Grove Street de las garras de los vales. Acompañados por un grupo de valientes femilis, se adentraron en territorio enemigo. Pero lo que encontraron fue un silencio inquietante, una ausencia total. Era una emboscada. Desde las sombras, los vales surgieron disparando sin misericordia. La batalla fue brutal, muchos cayeron, dejando solo a un femili, Franklin y Lamar de pie. Pero la suerte de nuestros héroes cambió drásticamente. Capturados y condenados a una ejecución al amanecer, la esperanza parecía perdida. Sin embargo, en el clímax de la tensión, Michael, Trevor y un ejército de femilis llegaron como un huracán, desatando un infernal fuego cruzado. La batalla fue épica, pero en medio del caos, una bala perdida encontró a Lamar. Su caída marcó un antes y un después. A pesar de la victoria y el rescate, el precio fue alto. Lamar se convirtió en mártir, su legado, eterno en las calles de los santos.